¿Me escucháis, verdad? Bueno, pues como decía Jorge, yo trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Se trata de una fundación pública, dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad. Hemos pasado por diferentes ministerios, incluido el Ministerio de Educación, también en su momento el Ministerio de Ciencia. Y hoy pues dependemos básicamente de la Secretaría de Estado de Investigación y Desarrollo. Os he puesto ahí un poco una frase de lo que es nuestra misión, aunque esta misión va cambiando a lo largo del tiempo. Pero dentro de todo lo que hacemos en FECID, que somos una fundación bastante amplia y que trabaja en diferentes sectores que tienen que ver con el apoyo a la investigación, etc. Uno de nuestros objetivos fundamentales es acercar la ciencia a la sociedad, que es un poco el área donde yo trabajo. Básicamente, nosotros tenemos un departamento de Cultura Científica. Este departamento lo que hacemos es gestionar diversos proyectos de divulgación y comunicación científica. Y yo personalmente pertenezco a la área que lleva la parte de Educación, que ni más ni menos es los que nos dirigimos precisamente a los niños, a los adolescentes y a los que tenemos más colaboración con vosotros, con el profesorado. Un poco estos que he puesto son nuestros objetivos básicos, que son incrementar el interés por la ciencia de los jóvenes, fomentar la cultura científica, potenciar una enseñanza más participativa de la ciencia, acercar las carreras científicas a los jóvenes y también un poco promover lo que es la interacción entre la comunidad educativa y la comunidad científica. Básicamente, lo que os voy a contar es cuatro o cinco proyectos. Tenemos bastantes proyectos, pero bueno, he pensado que la mejor manera un poco de que conozca nuestra labor es contarnos un poco por encima de algunos de los proyectos que gestionamos. Algunas de las cosas que hacemos son precisamente recursos didácticos para profesores. Estos son algunos de los recursos didácticos que tenemos. Este año actualmente estamos trabajando en un nuevo recurso didáctico y además le estamos creciendo el formato y nos estamos enfocando un poco a un tema más audiovisual. Normalmente eran libros con prácticas y demás, pero bueno, sabemos que a veces tenéis demasiada información para lo que os permite el tiempo y el currículum y cada vez lo estamos haciendo de una manera más práctica. Por si alguno queréis acceder a alguno de estos recursos didácticos, os pongo en nuestra página web, la página de FECID, donde los podéis descargar libremente. Veréis que hay un montón de temas y todos incluyen bastantes ejercicios prácticos. Otro de los proyectos que gestionamos desde FECID son los campus científicos de verano, que hacemos en colaboración con el Ministerio de Educación y en los que también colabora la obra social La Caixa. Por si alguno de vosotros no los conocéis, pues básicamente de lo que se trata es de darles la oportunidad a chicos y chicas de cuarto de ESO y primero de bachillerato de pasar una semana entera haciendo una instancia en una universidad. Actualmente trabajamos con 16 campus de excelencia y participando en un proyecto de investigación. Actualmente el proyecto cuenta con 1920 plazas. Como os decía, trabajamos con 16 campus de excelencia y les ofrecemos 64 proyectos de investigación en los que pueden participar. Hay proyectos de todo tipo y de todas las áreas, es decir, desde ingeniería, matemáticas, biomedicina, astrofísica, paleoantropología, es decir, de absolutamente todas las áreas de la ciencia. Al final se trata de una experiencia que es algo bastante único en el sentido de que es una semana muy intensiva en la que ellos están tanto con profesores universitarios que son los que les guían en estos proyectos de investigación, y además accediendo a ciertas infraestructuras a las que habitualmente no tienen acceso. Algunos están a bordo de un buque de investigación tomando muestras marinas. Este año, por ejemplo, tenemos algunos que están en Atapuerca, que además coincide con el momento en el que están excavando y entonces tienen acceso también a un momento muy interesante de la investigación, laboratorios a los que habitualmente, pues lógicamente los estudiantes no tienen acceso. Y además no solo tienen estos docentes, sino que tienen también el acompañamiento también de profesores de secundaria que les ayudan precisamente a adaptar el contenido de estos proyectos al nivel de los alumnos. Llevamos ya un montón de años haciendo los campus y la verdad es que es un proyecto que tiene muy buena acogida y lo cierto es que incrementa cada vez más el número de solicitudes, lo cual cada año nos lo complica más a nosotros en el sentido de que es complicado de gestionarnos, pero los resultados para nosotros son muy buenos. El fin de científico es otro de los proyectos que tenemos en FECID. Básicamente de lo que se trata es una feria de la ciencia y esto un poco lo que se trata es de promover dos cosas. Por un lado, que la ciencia se enseñe de una manera muy práctica en los colegios, porque al final el fin de científico está formado por colegios principalmente, que son los que vienen a participar, aunque también contamos con museos, centros de investigación y universidades que también vienen a mostrar sus proyectos en toda una serie de stands que montamos. Pero lo que se trata es de que los docentes desarrollen un proyecto de ciencia con sus alumnos y luego se lo conten al público general que viene al fin de científico. Hace poquito, en mayo, tuvimos el último fin de científico, en el que vinieron casi 8.000 visitantes. Y para nosotros tiene una segunda parte muy positiva, que es el hecho de que sean los propios alumnos los que le tienen que contar al público visitante y los experimentos o los conceptos científicos que están desarrollando, es muy positivo para ellos. Primero, porque vosotros que sois docentes lo sabéis bien, no hay nada como tener que enseñar a otro para tener que saberse algo muy bien. Y luego eso también les genera cierta confianza en sí mismos, el ser ellos los que están explicando al público. Otras de las cosas que hacemos, por ejemplo, son talleres de programación. Llevamos ya varios años haciendo talleres de programación en colaboración con Google. Y ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que hemos intentado un poco expandir estos talleres y entonces hemos ido a diferentes museos. Por ejemplo, estuvimos aquí en el MUNCIT hace poquito, pero también hemos estado en el Museo de Ciencias de Valladolid, en el Museo de Murcia, para intentar un poco que este tipo de talleres, que a veces es de la educación formal, pues no es un área que se trata muy en profundidad, lo que es todo el tema de programación y de ciencias de la computación, pues que los alumnos tengan acceso. Luego, como comentaba Jorge al principio, este año también estamos participando en un proyecto europeo que se llama IPATIA. Y, de hecho, creo que estos días habéis tratado el tema de género en alguna de las sesiones. Y, bueno, básicamente este proyecto lo que trata es eso, ¿no? Es un poco tratar de mejorar el interés de las alumnas, principalmente por determinadas áreas donde su presencia es bastante escasa, y, bueno, romper con determinados estereotipos. Este es un proyecto muy transversal en el sentido en el que está coordinado por la CAISA, pero en el Hub Español participamos diferentes instituciones. Hay desde centros de investigación, museos, fundaciones como la nuestra, también hay centros escolares, y de lo que se trata es un poco de que sigamos todas las mismas directrices en todos nuestros ámbitos, ¿no? Tanto en la educación formal como en la informal. Luego, bueno, alguna de las otras cosas que hacemos es también hacemos diferentes estudios. Aquí os he puesto dos. Uno es sobre cómo podemos estimular una mente científica. Esto probablemente saldrá luego durante la mesa algunos de los datos que hemos encontrado en este estudio, que básicamente lo que tratábamos de ver eran dos cosas. Una, qué factores son los que influyen en el interés que tienen los estudiantes por la ciencia, y dos, si las actividades que nosotros hacemos tienen algún impacto, ¿no? El tema de la evaluación siempre es complicado. En este curso habéis tratado ampliamente el tema de evaluación, y para nosotros también desde la educación no formal es un reto, ¿no? El saber realmente si estamos consiguiendo los objetivos que queremos. Y, bueno, el otro estudio tiene que ver también con lo que os hablaba antes de la programación, y fue básicamente para ver un poco un panorama de cómo estaba este aprendizaje en los alumnos españoles, de si realmente tenían conocimientos de estos ámbitos, de si conocen qué es la programación, de hasta qué punto se está estudiando. Además, desde el FECID gestionamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, habéis conocido, gracias a este curso, no sé si ya lo conocéis algunos, esta sede en Coruña, pero también tenemos sede en Madrid. Entonces, además, pues, se hacen un montón de actividades en el museo, y nosotros, desde la propia FECID, pues, también hacemos algún tipo de actividades. Estas fotos son de los campamentos que estamos haciendo ahora mismo, los campamentos de verano, en los que vienen niños, pues, desde los más chiquitines tienen tres años hasta doce, y, bueno, de lo que se trata es eso, de que empiecen a familiarizarse de una manera bastante lúdica con lo que es la ciencia, aprender determinados conceptos científicos, y, bueno, es otra de las actividades que hacemos. Como os digo, tenemos más proyectos, también gestionamos una convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, pues, mi amplia, que da una financiación de más de tres millones de euros. Esta os la pongo porque tenemos una línea específica de vocaciones, y, si alguno tenéis un proyecto en vuestro centro escolar dirigido a este objetivo, pues, echarle un ojo a la convocatoria porque os puede interesar pedir financiación. Y, nada, como os digo, tenemos más proyectos, pero, bueno, ya con esto termino os dejo mi contacto y el de la Fundación, para cualquier cosa que queráis. Tenemos un servicio de información al profesorado, tenéis abajo el correo electrónico, así que, para cualquier cosa… Sí. ¿Aquí? Sí, 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 ya. Que me he acelerado. Dijimos que sí, que sí. De todas formas, si ponéis en Google convocatoria de ayudas FECIT, os sale automáticamente la página y ahí tenéis toda la información. Y ya le hago el cambio. Sí. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Cintia. Pues dejo tenéis más la ocasión. añadimos que se aphová en Jabalí. Vamos a partir. Vamos a partir. Meлordalo. Vamos a continuar el día.